Bueno, nosotros tuvimos el primer puesto por desempate con mi compañero Bueno, como dice, ajedrez es para pensar y estar sentado y pasársela jugando nada más Pero bueno, eso nos apasiona, así que un gran deporte Vine acompañado con mi familia, bueno, vinieron más tarde Bueno, he dejado un par de cosas para venir al torneo, pero acá estamos Es la segunda, la tercera vez que participo en un torneo La tercera vez que participo Es muy difícil, sí, bastante difícil, todos juegan, todos estamos aprendiendo Y bueno, la primera vez la categoría y bueno, debuté con el primer puesto No puedo pedir más, gracias a Dios Sí, empatamos, tenemos la misma cantidad de puntos Pero bueno, por un sistema de desempate quedé en el segundo puesto Y la verdad que muy contento, agradecido de poder viajar Porque soy de Río Cuarto Así que bueno, siempre que hay un torneo, que hay algún encuentro Trato de venir, pasar un lindo momento Y bueno, estar en competencia Así que yo represento la Universidad de Río Cuarto Y bueno, contento de haber cosechado amigos Y reencontrarme con gente que ya conocía Y pasar un lindo momento Va creciendo, la verdad que cada vez hay más chicos que entran en la actividad En el caso mío, bueno, este año empecé con la docencia Tengo unos alumnos que están empezando Y bueno, es lindo difundir la actividad Y que los chicos se vayan acercando Porque la verdad que he sabido los beneficios que tiene este deporte A nivel personal Y bueno, eso es un poquito lo que tratamos de hacer nosotros los ajedrecistas De aportar nuestro granito de arena Para que la actividad siga creciendo en la provincia y en el país Hace más o menos tres años que juego al ajedrez Yo tengo, yo voy a jugar, yo llevo jugando varios torneos Y no sé, me pareció muy difícil el torneo Yo voy a ir jugando bastantes Pero me pareció uno de los más difíciles que he jugado